Círculo de Suoficiales de las Fuerzas Militares, su bienestar, nuestra misión. La grandeza de los combatientes habita en el corazón de los valientes. Valientes que han depositado su confianza por más de 50 años. En un lugar que es su patrimonio y el de sus familias. El Círculo de Suoficiales de las Fuerzas Militares, su bienestar, nuestra misión. Este exclusivo centro reúne todo lo necesario para hacer que su estadía sea una experiencia inigualable. Desde la fascinación de las playas, pasando por los profundos verdes cafeteros y disfrutando del excepcional sol en familia, se llega a un refugio en la ciudad. Aquí se conjugan la exclusividad con el bienestar y la elegancia, que están envueltos por el orgullo que se siente al hacer parte de este club y de Colombia. En el Círculo, encontrará que un saludo es más que una bienvenida y cada sonrisa un motivo de felicidad. Por esto, cuando nos conozca y descubra la importancia que le damos a cada detalle, comprenderá la diferencia entre escoger un destino y sentirse como en casa. Conocemos el camino para que su satisfacción esté siempre a su alcance. Son la Colina Campestre, la Palmara, los Trupillos y el Darién. Pilares que hemos forjado a lo largo de los años, para lograr en estos sitios la definición de distinción. Además, contamos con espacios que mezclan sofisticación y diseño con bienestar y seguridad, haciendo que cada lugar sea digno de admiración. Este complejo turístico se expande a lo largo de la geografía de Colombia, el maravilloso clima del Tolima, las montañas inmersas con las blancas playas en Santa Marta, el hermoso paisaje cafetero en el Quindío y la calidez y amabilidad de Bogotá, son los elementos que forman la esencia de cada una de sus sedes. Por esto, al entender la importancia de sus necesidades, sabemos que usted y su familia merecen el mejor trato, siendo el Círculo un estandarte de calidad y servicio. Bogotá, la capital de Colombia, alberga una de las sedes más emblemáticas que posee el Círculo. Fue fundada en 1962 por el entonces presidente, Dr. Alberto Lleras Camargo. Se ha convertido en un espacio lleno de estilo y diseño. Descubrirá que estamos a la vanguardia en las tendencias gastronómicas y arquitectónicas. Ya que tenemos el mejor equipo de personas, comprometidas con toda su dedicación y entrega a este propósito. La infraestructura con la que cuenta hoy el hotel está conformada por tres torres. Cada una representa espacios de comodidad y tecnología, apta para atender las necesidades de nuestros afiliados. Por esto, sabemos que cada persona tiene deseos diferentes y brindamos exclusivas áreas que han sido cuidadosamente supervisadas y diseñadas. Son nuestros salones sociales, donde los finos detalles forman especiales lugares, haciendo que sus eventos se conviertan en momentos inolvidables. Contamos con personal capacitado en todos los cursos de natación y tenis, además de tener zonas húmedas de recreación y deporte y especiales bares y discotecas. Todas estas características son las que hacen de esta sede un lugar donde usted puede depositar no solo su confianza, sino la tranquilidad de estar en el mejor centro social que tiene este país. Bajo el sol radiante de la región del Tolima, se levanta la Palmara, que es sin duda una demostración pura del diseño y diversión familiar. Las cualidades que nos identifican, integración, diversión, cultura y descanso, son muestras de la importancia que tiene la familia en la Palmara. Combinamos perfectamente el amable clima de la región con el excelente diseño en sus habitaciones. Esta moderna infraestructura está acompañada de amplias zonas deportivas y de exquisitos restaurantes, que cuentan con una selección gastronómica inmejorable, para estar a la altura de nuestros afiliados. La sede está rodeada de un hermoso paisaje con extensa vegetación. Donde se fusionan los frescos lagos con las divertidas piscinas. Haciendo que cada uno de nuestros visitantes gocen de esta experiencia inigualable. Es entonces la Palmara un sitio que usted no solo debe visitar, sino disfrutar. El Darién nace en el occidente colombiano y está oculto en medio de la cordillera central. Se cobija por el aroma a café y florece en él el Jardín de los Quimbayas. Es un escape perfecto hacia el descanso, ya que su ubicación entre Panaca y el Parque del Café permite que el Darién sea un destino único. La diversidad de colores en sus construcciones dan cuenta de las costumbres de los arrieros de antaño que alguna vez habitaron la región. Este hermoso lugar, envuelto por la magia cafetera, brinda a todos nuestros afiliados la atención, alegría y pujanza propias de los lugareños de esta tierra. La cordillera, el valle, los montes, los nevados, los ríos, crean los deportes de aventura. Las milagrosas aguas termales que brotan en el interior de las montañas y cada uno de los parques temáticos que se han creado para enseñar la cultura cafetera hacen parte del recorrido único de quienes visitan el Darién. Está rodeado por un sendero ecológico con hermosos parajes de descanso, los que se funden con los sabores típicos, dando la vistosidad natural del eje cafetero. Colombia ostenta un milagro natural en esta región. Por esta razón, es la sede del Darién una puerta para disfrutar esta maravilla y sus afiliados los afortunados en tenerla. Soplan desde el norte los vientos del mar, que revelan entre cada susurro la majestuosidad de esta tierra, y trae en su brisa la invitación para entrar a los trupillos. Un paraíso tropical. Está ubicado a pocos minutos del mar entre el rodadero y el centro histórico de Santa Marta. La sede de los trupillos es el punto de partida para conocer las maravillas escondidas del Caribe colombiano. Zontaganga, Playa Blanca. Las grandiosas montañas del Parque Nacional Tairona, como las placenteras playas de Monahuaca y Sisihuaca, verdaderos rincones de tranquilidad. Y en la profundidad escondida de Buritacá, se puede admirar la hermosa cascada que desemboca en el mar. A su vez, esta encantadora sede es el pasaporte perfecto para descubrir la misteriosa belleza de la Sierra Nevada, donde sus extraordinarios paisajes dejarán una huella indeleble en la memoria de cada uno de sus visitantes. Los trupillos cuenta con una infraestructura de vanguardia, que brinda en cada una de sus habitaciones, funcionalidad y confort. Al mismo tiempo, posee modernas piscinas elevadas que se encuentran rodeadas del ambiente natural del trópico. Por lo tanto, Santa Marta, al estar bañada del mar Atlántico, ostenta gran variedad de sabores dentro de su gastronomía. Y todos nuestros afiliados pueden degustar de estas delicias, ya que en cada uno de sus exclusivos restaurantes se encuentran los mejores chefs de la zona, que ponen en cada plato que preparan todo su amor y conocimiento. No hay duda que la satisfacción y el goce está en cada rincón de los trupillos, pues las brisas caribeñas se funden con el excelente diseño tropical que tienen todos los salones de eventos, los cuales han sido sutilmente ubicados para complacer a nuestros invitados. Son todos estos detalles que hacen de los trupillos un auténtico paraíso, con innumerables opciones de viajes de aventura y conocimiento, una vasta diversidad en gastronomía y una moderna y sofisticada infraestructura. En definitiva, es esta sede un recordatorio de la inmejorable combinación entre la naturaleza del Caribe colombiano y la magnífica arquitectura humana. Todo este magnífico complejo hotelero existe por ustedes y para ustedes, los suboficiales de las Fuerzas Militares, que además de construir día a día el círculo, gozan de exclusivos beneficios como Bajo la misma cuota de sostenimiento, los afiliados pueden vincular a todo su núcleo familiar, padres, esposa o cónyuge e hijos menores de 24 años. Para que ellos disfruten de los mismos beneficios. Realizar sus eventos sociales con tarifas especiales en alimentación, alojamiento y bebidas. El uso de los salones para los afiliados es totalmente gratuito. Cursos deportivos de tenis, fútbol y natación a bajos costos. Descuentos especiales en las entradas al Parque del Café Ipanaca en la sede El Darién y en los trupillos a los planes turísticos del Parque Nacional Tairona, Taganga, entre otros. Nosotros ofrecemos a nuestros afiliados el servicio de libranza, el cual les permite acceder a un monto de crédito establecido de acuerdo al grado, sin ningún cobro de interés. Cada año, el círculo celebra fechas importantes como El Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Afiliado, Día del Sargento Mayor y sus equivalentes. Día del Suboficial de Sable y Espada. Homenaje de Ascensos a Sargentos Mayores y sus equivalentes, donde se realizan actividades totalmente gratuitas para los afiliados y sus familias. Los hijos mayores de 24 años podrán usar una tarjeta de atención, cancelando una mensualidad única, donde tendrán las mismas tarifas de un afiliado, al igual que su núcleo familiar. El círculo piensa en su futuro. Por esto ofrece a los afiliados adultos mayores programas especiales con tarifas preferenciales en alojamiento y alimentación en temporada baja. Estos son algunos de los privilegios con los que el afiliado y sus familias cuentan, porque ostentan uno de los títulos más importantes en nuestro país, el de suboficiales. Y son ellos, y para ellos, que nosotros existimos. Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares. Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares.